La leyenda continúa con mucho más a través de Mexicanal, importante que usted se ponga en contacto con nosotros a través del correo electrónico que aparece en pantalla y por supuesto nos haga las sugerencias correspondientes para que el programa vaya creciendo aún mucho más. Lucas, estamos hablando de que estamos en la Catedral del Jaripeo, donde también el público es muy conocedor y donde el público es muy exigente. Si algo no le gusta, te lo va a chiflar, te lo va a decir. Sí, definitivamente de acuerdo. Mira, a esta plaza hacen arriba las mejores ganaderías, no del Estado, del país, de la República. Y no vienen, digo, déjame decirte que no van a venir a arriesgarse a pasar vergüenzas. ¿Por qué? Porque ya lo mencionaste, el público es muy exigente. Además, lo que viene es lo mejor de lo mejor, lo mejor en ganaderías, en jinetes, en agrupaciones. Digo, lo mejor de lo mejor. Te repito, no vienen a pasar vergüenzas. Tienen que traer, pues ahora sí, algo que no les vaya a fallar. Y en eso que estás diciendo hay algo muy importante. Las ganaderías, yo me fijé hace un momento que estuvimos ahí en las corraletas, como selección michoacana trae inclusive hasta dos toros de protección, por si no hay buena respuesta. Y el público empieza a pedir, a exigir, a chiflar, que por repetición de jugada tenga él de dónde poder sacar más metralla en sus lomos para poder brindar un buen espectáculo. Así es, te repito, no puede quedar mal, menos una ganadería como lo es selección michoacana, que está representando incluso al mismísimo Estado de Michoacán. Digo, de ninguna manera podrá fallar esta ganadería. Tendría que traer, ya lo mencionaste, tú traes dos toros de refuerzo, en caso de que uno le falle al público, aquí está para recuperar lo perdido, por decirlo de alguna manera. Aquí vamos a darnos cuenta también el tipo de espuela, el tipo de pretal con el cual van a montar en esta plaza de toros y nosotros le tendremos toda esta información. Está empezando a llenarse la plaza, hay que decirle a nuestros amigos que es el segundo jaripeo, el primero terminó antes de las dos de la tarde, la gente, lo que son las cosas, y la gente jaripellera. Termina el segundo jaripeo, la gente se va a su casa a echar un taco, como comúnmente lo llamamos, a bañarse, y empieza a llegar aquí después de las cinco de la tarde, cinco y media, porque el jaripeo a las seis lo sueltan el primer toro y bueno, pues empieza nuevamente la fiesta del jaripeo con el segundo jaripeo. Hoy cerrojazo, se está empezando a llenar, usted se da cuenta cómo en la puerta principal está empezando a entrar la gente. Hoy calculamos que por ser un cerrojazo, Lucas, la plaza estará completamente abarrotada. Mira, pues es el cerrojazo, es el cierre de fiestas, pero déjame decirte también, no hay día que no se llene la plaza, ni en la mañana ni en la tarde. La gente es totalmente 100% jaripellera, le gusta la fiesta jaripellera, y digo, hacen arribo, a lo mejor unos no pueden un día, pero son llenos totales en todas las festividades de aquí de Nahuaxi. Muy bien, nosotros continuamos con mucho más, eso es Estrellas del Jaripeo, la leyenda continúa a través de Mexicanal, saludando a todos nuestros amigos en los Estados Unidos, y también en la República Mexicana, nuestros amigos de Guanajuato, les enviamos un saludo muy, muy especial a nuestro amigo Juventino Rosas, que, bueno, pues está allá en Talas, le enviamos un saludo enorme, ojalá que pronto estemos con él, así que bueno, pues esto es Estrellas del Jaripeo, Arrelulú, continuamos. Bueno, se estará dando un agarrón con una selección de ganaderías unidas de aquí del Estado, y bueno, vámonos con la primera jugada, aquí estamos ya viendo que es el toro el minuto, un toro que sale con ese reparo, desacomoda al jinete, ya no puede el jinete, a pesar de que le sigue peleando, pues no puede acomodarse ahí, mejor prefirió aflojar las piernas e irse antes de que pudiera tener algún accidente, estamos ya con el turbo para el halconcito de Quinceo, vemos que es un toro que sale con reparos largos, es un toro de casta, un toro alidiado, empieza el toro ahora a querer voltear con esos reparos que, pues no le están presentando ninguna dificultad a este montador, ya que, pues no son unos reparos con mucha rapidez, con mucha potencia, con mucha pujanza, que se decrete la queda, y efectivamente así es. Y nos vamos ahora con el volador para el charrito de Morelia, vemos que se abre el cajón de los sustos, vemos la forma de que este jinete, bueno, pues prácticamente lo agarró del cuadril, metiendo sus piernas en lo que son los hijares, esto pues lo traía en la parte de atrás, ahí el toro hace por él dándole una leve trillada, le estamos viendo ahí, sigue montando, y nos vamos ahora con el tormenta para el desmadroso, un jinete que, bueno, en esta ocasión le montó, le tocó montar este ejemplar, vea ustedes un toro con mucha presencia, y ahora está ya montando aquí en el estado de Michoacán, vemos que es un toro que, pues no se dedicó a reparar, se dedicó más bien como a rabiar, a buscar al jinete con los cuernos, no le presentó ninguna dificultad en sus reparos, y bueno, se llevó la monta en esta ocasión el jinete, ahora nos vamos con el samurái para una de las espuelas, pues grandes del estado de Michoacán, como lo es el doradito de Morelia, un jinete con mucha trayectoria, con mucha experiencia, mucho colmillo en lo que es la monta de estos ejemplares, vea usted la forma de montar de este jinete, hace ver, pues las montas fáciles, es un jinete que tiene mucha calidad en sus montas, es un jinete muy seguro, hasta el momento, pues llevándose el triunfo, ahí vemos que hace la bajada de ambas piernas, para tener un mejor agarre, vea usted, no pudo acomodarse, se atoró su espuela del pretal, se recorrió, se dio la vuelta, se giró, y bueno, pues lo mandó a morder el polvo, y nos vamos ahora con la siguiente jugada, estamos viendo al carbonero, y a nuestro amigo el borrego, ya es un jinete que tiene muchos años montando, ya es un jinete que, pues está algo pasadito de peso, ya debería de optar mejor por ver los toros desde la barrera, es un jinete que afortunadamente no ha sido golpeado, y nos vamos ahora con el toro, el trompo, para el jinete show, el jinete espectáculo, como lo es el ahijado de la muerte, el calero de Páscuaro, vea usted, esos pretales que, bueno, pues no alcanzan a pretar, el jinete lo agarró del pretal, y el pretal, pues dio la vuelta, y eso le bastó para mandar a morder el polvo, a este jinete, y nos vamos ahora con la siguiente jugada, es el misionero, un jinete que tuvo sus inicios, allá en el estado de Guanajuato, en la cuadrilla San Miguel, pues también hay que criticarlo, y recuerde usted, los toros no se ven igual de la barrera, se ven mejor en el palco, VIP, naturalmente, en Estrellas del Jaripeo, la leyenda continúa. ¡Gracias!